hola buenos días mis cinéfilos este silentes por lo tanto porque no comentan anímense entonces bueno como lo prometido es deuda y lo anticipé previamente en un vídeo este aquí estoy llevando a cabo un vídeo pues como verán lo tienen a la vista en la liga de la justicia y es exactamente de lo que voy a hablar a continuación en este vídeo ya la vi la vi ayer y pues ahorita a continuación les voy a tratar de describir a grosso modo desde mi perspectiva mi reseña mi opinión sobre este tan anhelado y esperado filme tan anticipado con tantos trailers pero bueno ahí vamos vamos a comenzar bien pues disculpen si no pongo música de fondo para hacerlo más más de onda pero creo que va a ser mejor para concentrarse en la reseña y creo que es lo que cuenta más así que en esta ocasión así va a ser ok tampoco lo de las imágenes voy a usar estas imágenes que he bajado pues de la película porque tengo que aclararlo youtube bloquea vídeos que pues contengan escenas de la película sin una autorización legal de derechos de autor por reclamos derechos de autor así que pues decidí mejora la segura voy a hacer este vídeo así bien sencillo ok bueno ok para empezar bueno la película establece su digamos su filosofía su tono su temática desde la primera escena que es con superman salvando a unas personas luego de ahí pasa a un niño que le pide una entrevista con un celular lo que es que lo hace para un blog y pues básicamente el niño le pregunta superman le le pregunta superman unas tres preguntas le pregunta y más o menos de si le pregunta que qué significa su su símbolo su símbolo y superman contesta que su hogar de donde él es representa la esperanza el niño el niño este le le contesta pero es una es así eso pero eso representa en mi pues de donde yo soy y este pues la último que el niño le pregunta superman es que qué opina del mundo superman se queda pensativo entonces ahí se vamos a un fondo negro y luego vamos a un mundo posterior a la muerte de superman que sucede ups spoiler alert si no vieron la liga este si no vieron batman contra superman eso es algo de lo que transcurre en la pasada esta película continúa un poco algunas cosas que dejó pendientes sigue una lógica muy que tiene un sentido común retoma desde el panorama después de la muerte de superman que es muy muy lamentable muy desoladora muy triste muy desesperanzada este y vemos a marta kent y a luisa lane vemos qué pasa con ellas bueno más bien primero vemos a marta kent quien está entre lo que destaca está muy muy desconsolada muy triste por lógicas psicológicas razones y la vemos que pues se muda se muda de su hogar de toda la vida porque ya perdió a su esposo primero a su esposo y luego perdió a superman clarkent vemos que entierran a superman vemos que le rinden homenaje oímos de fondo una canción este que se llama what would you do if algo así que es un poco el tono musicalmente de la de la película del tema para empezar que es un poco como poco como profético o algo así más o menos establece lo que está sucediendo emocionalmente y luego vamos a diferencia de batman contra superman empieza con pues lo que pasa a los papás de batman aquí vemos algo muy parecido creo que dice nota sac snyder y es un poco establecer un poco un antecedente ahí y bueno de ahí vamos con batman si de ahí vamos con batman batman enfrenta a un ser que se llama el parademon me parece y para batman es un ya un indicio de que algo muy grave se viene y es cuando precisamente se comunica con alfred y se da cuenta que necesita necesita él no sólo no va a poder con con el paquete de salvar al mundo ante las señales claras de que algo muy grande muy grave muy siniestro se avecina y claro intercambio unas palabras con un ciudadano que salva y que dice el mundo sin superman vale ya no importa entonces eso es más claro el tono con el comienza la película y inmediatamente luego vamos con Diana Prince que son los dos ejes de la película son los en los que se enfoca mucho la película y en los que se establece ya fijamente quienes van a ir conduciendo todo esto y Diana Prince vive pues de bajo perfil este vive restaurando piezas en un museo o estatus etcétera pero comenzamos por viéndola en acción hacen además que es un atraco o acto terrorista en su museo ella entra en acción y vemos una escena que vemos en el trailer donde ella está sobre una estatua creo que representa la libertad es otra una manera simbólica y gráfica de establecer un ideal verdad una cuestión este ideal ahí y ella entra en acción y rompe patea el trasero de todos los estos cuates estos tipejos y claramente las escenas de acción se desan de Zack Snyder las tomas como toma ella barriéndose con la pierna y todo eso y si establece básicamente que ha sido de Diana Prince desde la liga de la justa desde Batman contra Superman y claro que más o menos de grosso modo recuerdo que lo primero que se establece es obviamente la llegada de el ser este el extraterrestre este siniestro con el que que es el que va detonar todo lo lo todo lo todo el movimiento que van a ser los superhéroes Steppenwolf porque chistosamente le hablan aquí en latino como Steven Wolf este Steppenwolf arriba a Tamiskira y ahí es donde desde donde arriba justamente para tomar la la caja madre una de una de las tres cajas madres que pues voy a decir de pasar y de este modo Diana Prince va a explicar en una leyenda a Bruce Wayne una vez que se reúnen este en el inter de todo esto para explicarle la leyenda de cómo esto comenzó verdad quién es este ser qué se propone cuál es su naturaleza la leyenda de las tres cajas madres esto se nomás se vio un vistazo en las últimas escenas de Batman contra Superman donde Lex Luthor activa una de las cajas y así es como convoca este extraterrestre maligno y siniestro que es Steppenwolf entonces son tres cajas le explica Diana Prince en un momento de la película Batman en el principio que son tres cajas después de que vencieron todos estos seres los atlantes eran son dos clanes tres clanes o algo así ese es los atlantes las guerreras de la miskira Zeus en fin toda esa batalla por muchos seres incluso galácticos vemos a los este los de linterna verde la corporación del interna verde espacial están más de que Shazam está por ahí si yo si me parecía claramente a una un cuate como de Shazam usando rayos y eso ahí están Easter eggs ok y vemos a Zeus y vemos a las guerreras de la miskira y todos ellos este pues lucharon contra Steppenwolf para no echarlos a perder del todo la película y la leyenda que establece bueno ahí es donde establece la mitología verdad que antecede y que explica mucho de por sí el por qué que es lo más importante que tiene que contestar una película y pues entonces ahí está la causa de los héroes este y es precisamente en base a esta épica leyenda de esta batalla son tres cajas entonces con las que se quedan se quedan en la tierra pero resguardadas por estas este puede decirse clanes las de mi dioses de mi dioses de Tamiskira resguardan una como ya les dije este y creo que quizás ahí spoiler alert les había dicho pues no logran salvaguardar este la caja la otra está con los atlantes claro que bueno supongan 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 ahí lo lógico para para que vean y este bueno esta caja que estaba con los atlantes pues no está no está bien salvaguardada y la otra está en la está en otro lugar de la tierra y esa sí es un misterio les voy a dejar van a echarles a perder pero esa caja está muy relacionada pero así muy muy así relacionada con un personaje central de la trama así se los dejo y y eso le hace muy complicada la existencia a este personaje bueno esto es más o menos lo que acontece al principio este y ese es exactamente como es si llamamos sinópticamente la historia Batman va a reclutar a Aquaman porque así lo concuerda con Diana Prince este en un encuentro que tienen vaya es un poco mezclado está pero bueno y a grosso modo entonces este Diana se entera de la del arribo de Steppenwolf porque su mamá la reina de Tamiskira pues le avisa de algún modo y entonces ella se reencuentra se encuentra con Bruce Wayne mejor conocido como Batman y este entonces tienen que sentar las bases tienen que ponerse de acuerdo de qué van a hacer pues que tienen que juntar a más personas que de hecho ya saben quiénes son ya tienen más o menos subcadas quiénes son son tres personajes además de ellos dos como lo pueden ver y este entonces es cuando este pues se asignan cada uno este ir tras estos personajes Batman va a ir tras Aquaman y este este y Flash y la Mujer Maravilla o sea Diana Prince va a ir tras Cyborg ok entonces eh pues Batman no tiene tanta buena suerte él es muy difícil especialmente con Aquaman quien vive la verdad más a la deriva más es muy vivales es muy vive al día él no se mete con nadie nadie se mete con él realmente es un personaje que tiene un conflicto como como identidad este no vive conforme consigo mismo pero si le importa un tanto a la humanidad dado que en uno de los acontecimientos este que suceden cuando Bruce Wayne va va a tratar de persuadir a Aquaman pues él acaba de rescatar una persona a un pescador entonces este pero este es renuente y como que no muy no muy le importa pero bueno por por otro lado va va a ir tras Flash Flash es más sencillo de de hacerlo es un eso me gusta mucho de la de la de la manera como acontecen las cosas podemos ver cómo es el contexto de cada personaje cuando Batman va tras el Flash va a ver si lo persuade de unirse a la causa Barry Allen el Flash este vemos que él vive solo no es como el de la serie que es más un poco más optimista la cosa tiene un padrastro digamos y un suegro y tiene que es policía que él de algún modo la adopta tiene Iris West que es la hija de de sus ahora su futuro suegro como ya quizás lo saben siguen visitando la serie de Flash tiene a su equipo a sus amigos aquí es en este punto de la de la historia para el Flash él es solo él solo ha creado esa ese pequeño lugar con tecnología y su papá vive su papá está encerrado en la cárcel porque pues lo creyeron culpable pudo matar la mamá entonces vemos que visita a su papá y es más o menos es lo importante que abordaron cuanto al Flash pero en sí a pesar de todo es un personaje dentro de lo que cabe es optimista y es un personaje hiperactivo para él mentalmente y metabólicamente y biológicamente la vida le transcurre muy diferente tiene que consumir más calorías porque así como corre tiene que comer y la vida le acontece muy diferente al Flash bueno y luego está por otro lado que Diana Prince va a contactar con Cyborg tecnológicamente y es un poquito también complicado porque el personaje de Cyborg es un personaje que vive inconforme no puede aceptar vivir como Cyborg porque una parte de él pues es no solamente por lo artificial sino porque es una una parte muy no se puede decir muy desconocida muy impredecible y muy difícil de controlar es un personaje un tanto impredecible de humor cambiante un personaje que no está a gusto consigo mismo dentro de su propia piel y eso es bueno eso es una complejidad psicológica entonces es un poco un poco difícil nada más de de aceptar a unirse pero sí claro que se acaban uniendo y entonces este es a grosso modo lo que acontece para que tenga lógica como este los personajes no es como que se dijeran sí pues es que esa es una causa mayor salvar al mundo de un ser siniestro como este no es una película para adultos tiene que haber una complejidad psicológica bueno aquí hablando ahora sí sobre sobre algunas cosas unos puntos Steppenwolf estoy de acuerdo con la crítica pero desde mi punto de vista Steppenwolf la cara sobre todo la cara el rostro se luce como como Shrek como así como el tipo de textura que tiene Shrek o en su momento Hulk cuando se acuerdan que en la versión que protagoniza Eric Bana ese Hulk que incluso compararon con Shrek que dijeron sí así de así de no sé como que no está muy bien el acabado en el detalle de la cara de Steppenwolf pero la actuación la voz detrás si Aaron Hines que es un gran actor está muy bien es un personaje que con diálogos muy chexperianos como los de los asgardianos del mundo de Thor muy la madre y hoy madre por fin te voy a activar por fin te voy a echar a andar ese tipo de cosas así ese tipo de voz por fin voy a activarte madre y por fin se va a reunir el triángulo de las cajas y ese tipo de cosas entonces discúlpeme si esto no es breve pero de veras es apasionante hablar de esta película ¿cuántos van? vaya 18 ok va a ser un poquito más de rollo pues vamos a pasar esta imagen aquí está Batman una cosa que me gustó como punto punto plus es que Danny Elman quien fortuitamente contrataron para componer el soundtrack sobre el de Junkie XL que hizo un extraordinario trabajo particularmente con el de La Mujer Maravilla hizo ahí insertó su tema de él que hizo para la película la saga de Batman que dirigió Tim Burton esa que fue protagonizada por Michael Keaton en las dos primeras de Batman y Batman regresa ese tema lo incluyó unos instantes pero que bien que bien se oye que buena idea y hacerlo en un momento en el cual Batman hace algo semejante a lo que ven en esta imagen que es saltar de un tejado y así y verse muy imponente que es cuando se reúne con Alfred en una de las escenas que es para juntarse para reunirse con la Liga de la Justicia que puedo decirles este ese es un detalle padrísimo tiene easter eggs tienen estos los personajes de Linterna Verde si los vi vi unos de Shazam no estoy muy familiarizado con Shazam pero si ya comienza a conocerlo y si me pareció para lo que yo entendía que es el Shazam si lo vi vi un Shazam vi Linternas Verdes yo creo de esa época etcétera que más bueno pues mola un poquito más me gusta a mí sí me gustó lo que hicieron con los personajes de Martha Kent y Luis Alain son muy lógicos muy es un sentido común de cerrar cerrar el círculo de algún modo de la pasada película de Batman contra Superman en cuanto a Luis Alain y todo ese rollo quizás hubieran evadido eso y mejor lo hubieran guardado para la secuela del hombre de acero o sea de Superman 2 pero decidieron que mejor era lo más lógico es aquí darle esa continuidad a ese personaje y eso ese duelo que vive Luis Alain lo que vive Martha Kent esos dos personajes son los que están relacionados con Superman es lógico Superman está en esta película y tenían que este pues hablar de ellas y cómo están viviendo ellas actualmente sin Superman que otra cosa miren hay una familia una familia de Europa Oriental que muchos interpretan como rusos que son los que viven parece ser cerca de donde acontece el siniestro este del césped de Steppenwolf de su guarida o de donde está llevando a cabo su acto es muy raro porque parece que es la única familia en una cuadra o una milla cerca de ahí no hay más familias quién sabe quién sabe si se se alojaron se me hizo muy curioso eso muy extraño pero se enfoca mucho en esta familia es curioso que realmente no hay extras casi no hay extras en la película donde se vea que el mundo está consternado no hay tantos cuestiones en ese sentido como en otras películas donde si hay algo que supuestamente afecta a la humanidad o a una región a una parte a una comunidad no se note nomás es esta sola familia la que ponen que sale ahí que les afecta esto que más bueno si la Liga de la Justicia se une entonces eso acontece se unen y pues aguas esto es spoiler alert ok aguas spoiler alert la Liga de la Justicia se reúne se junta la dinámica entre ellos concuerdo con la crítica este concuerdo con la convención de críticos es que hay la la dinámica las personalidades conjuntadas como interactúan entre ellos es una una cosa muy atinada como cada uno se habla decide sus cosas Batman tiene su fricción con la con la mujer maravilla con Diana Prince es con quien tiene más más relación más interacción y con quien se entiende mejor tienen su momento de fricción como que tienen una tensión ahí entre ellos este Batman pues no se diga pero Batman Batman es el que menos tendrá ponen como que Batman ya ya ha ido superando ya no se trata sobre su complejidad psicológica y eso es más sobre un poco la de Diana Prince y luego ya más bien la de Cyborg el Flash y Aquaman que son los que tienen les dieron más espacio para explicarlos para darlos a entender explicar su psicología su complejidad psicológica y luego este pues no les va muy bien que digamos digámoslo de ese modo en su primer intento de en conjunto hacer algo contra Steppenwolf y ahí ahí deduzcan qué es lo que van a hacer si ellos solos no se bastan si ellos como equipo no bastan qué lógicamente suceda qué contesta a continuación así es aquí es donde entra ya saben quién en acción pero está muerto ¿verdad? entonces cómo va cómo van a cómo le van a hacer Batman acontece que en la película sí sabe cómo resucitarlo cómo hacerle para que pueda volver a la vida la mujer maravilla no lo crea así esa es otra aflicción que tiene con ella otra tensión porque ella cree que si lo hace va a suceder lo que sucedió con la abominación que creó Lex Luthor en Batman contra Superman que fue Doomsday y después si no vieron Batman contra Superman Doomsday en cierto modo sí mata a Superman como en el cómic ¿qué más? bueno sí y aquí como ven bueno Superman pues ahí les va otro spoiler así que aguas porque este es un video que ahora ya también va a ser la mitad de spoiler y la otra sin spoiler Superman sí va a entrar en acción Batman da con la manera que tiene que ver con la nave kriptoniana que establecieron en la película de Superman la de Superman el hombre de acero dirigida por Christopher Nolan ahí está establecida las bases la explicación logística del mundo de Superman y entonces Batman consciente bien consciente de esto va a usar la nave kriptoniana en la cual utilizó Lex Luthor para su abominación él la va a usar para hacer algo porque como se explica Batman es tan inteligente que resolvió que usando precisamente unos artefactos la tecnología kriptoniana lo podría revivir y con la ayuda de Flash ok entonces a grosso modo eso es lo que acontece así es como es la idea para resultar Superman se logra otro spoiler ok así que mucho ojo esta es una parte que a muchos los va a deleitar de algún modo y es algo que le echaron coco le echaron lógica acontece que Superman no precisamente regresa y inmediatamente reconoce su mundo y llega y saluda a todos muy fraternal hola Liga de la Justicia me llamaron no 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 es lógico lo que es psicológico lo que pensaron que sucedería Superman viene la muerte digamos que estuvo en una especie de coma y regresa y desconoce completamente a la Liga de la Justicia tal vez si lo hubieran pensado mejor porque o a lo mejor si estuvo bien para la idea que si querían hacerlo y a lo mejor esta fue la parte donde Josh Whedon intervino tal vez es probable que haya sido él se enfrenta Superman a la Liga de la Justicia no reconoce del todo a nadie de los que están ahí que están ante él porque nunca nunca ha visto el Flash nunca ha visto a Aquaman jamás a Cyborg y los únicos que tal vez debería reconocer es a Batman y a la Mujer Maravilla pero claro se llaman Bruce Diana y etcétera pero bueno entonces Superman al desconocer esto pues ahí es donde luego uno de los superhéroes Cyborg va va a atacarlo dado que la mecánica el mecanismo de defensa de su parte este tecnológica va a entrar en acción y lo va y va a defender y no lo va a poder controlar entonces este es el primer ataque a Superman Superman va a entrar y va a defenderse con todo y es donde vamos a ver toda la capacidad de Superman hasta más no poder totalmente desinhibido y sin ¿cómo puede decirse? contenerse cero contención cero tolerancia y se va contra todo con todos así pum se da con todo el mundo se va esa parte le va a gustar mucho a muchos de los fans porque de este modo acontece que Superman se mide de fuerzas contra todos ellos y contra todos juntos quizás eso sí les voy a dejar que lo vean por sí mismos y averigüen qué resultó y de ahí pues la historia ya se va a resolver definitivamente de otro modo y bueno y acontece y lo lógico que seguiría de ahí no quiero decirles echarles a perder porque ya sería echarles a perder la cúspide de la película si ustedes los fans de DC defienden mucho que porque DC es muy denso y muy intenso y en los cayó muy mal lo de Batman contra Superman y ciertas cosas que resolvieron ciertas claves pues esas claves vuelven a ser aquí las mismas digamos que Luisa Elaine juega un papel aquí nuevamente clave en la historia nuevamente y eso es muy probablemente que sea decisión de Zack Snyder como relacionó a Luisa Elaine en la en la historia y sí una cosa aquí cabe decir la escena que vemos usualmente en el en el trailer en el trailer este popular donde Superman está de espalas y le dice que lo va a tomar como un sí no sabemos qué qué cosa tomó como un sí de Luisa Elaine que es una es una soñación de Luisa Elaine y ella despierta hasta solo en la cama eso no está en la película es una escena que claramente notarán no está en la película la forma como como sucede eso es más no es un sueño es realidad ellos sí realmente están en la granja y eso y bueno eso es lo que cabe exaltar Alfred Alfred está en la en la trama él juega un papel de apoyo pero sí y sí le dan significado sí le dan importancia a Alfred no creo que estés del todo desaprovechado el personaje de Jim Gordon por J.K. Simmons me parece que establece bien cómo es el personaje y cómo qué rol juega en el mundo de Batman ahora sí vamos hablando más en general miren ya son 31 minutos bueno ok bueno ahora sí vamos cerrando creo que el Flash los puntos son que el Flash sí el Flash es un punto que ameniza la película porque los demás personajes son muy complejos muy están están padeciendo de algún modo su condición humana como es el caso de Aquaman y sobre todo particularmente de Cyborg pero dentro de todo la película tiene diálogos tiene momentos que la hacen disfrutable donde disfrutan no disfrutar de su compañía pero son comentarios muy chistosos del Flash cuando habla de Pet Sematary de Cementerio Maldito para hablar de Superman con la hora de resucitarlo y todo eso me gustó le usa como dos o tres veces tiene muy buena muy buena manera de cómo narra los acontecimientos la película es muy expedita el ritmo es de veras rápido no se va al grano se va al grano este no no pierde el tiempo la película el tiempo apremia la película por lo por la gravedad del asunto del de la causa de ellos que es Stephen Stephen si Aquaman el personaje por este actor Jason Momoa creo que está perfecto impecable mi opinión es que Jason Momoa de veras que le queda como anillo al dedo este personaje su personalidad su carácter su su manera de ser desfachatada y y valeme ya saben pero a la vez que es un personaje que se va redimiendo que se va pues se explica y la manera como lo juntan a él y a todos este me gusta como los como los van reuniendo y juntando me gusta las escenas donde más o menos dan a entender su relación con con algunos de los miembros la la los trancazos que se ha vendido con superman establecen cuál es su capacidad y cuál es su límite me gustó de veras me gustó mucho quiero ver a ese personaje en su película individual por cierto hablando una cosa más de aquaman vemos a mara este la actriz Amber Heard si la vemos vemos el mundo de aquaman y vamos a entender el por qué según él a la causa ella se ha ido ahí y nos dan una buena probadita Cyborg si vemos Joe Morton que la sede el papá juega un rol ahí clave créanme este creo que hacen un buen desempeño yo creo que también Ray Fisher ellos dos Ray Fisher y Joe Morton hacen una muy buen dúo como padre e hijo de explicarnos la complejidad de la este estado tan a disgusto que tiene que vivir el personaje él padece su condición no vive a gusto con su condición creo que está muy bien ahí bueno este es de es otro rollo este déjenme bueno eso eso Mara ella es Mara o sea este si está en la película de Aquaman ella tiene diálogos que explican la mitología de Aquaman y la relación que tienen ellos con todo este rollo de Steppenwolf va a explicar un poquito también la historia detrás de Aquaman ok y ya casi vamos acabando ok bueno les voy a compartir una cosa más un par de cosas más bueno como ven esta es una imagen reciente de de Rey de Star Wars los últimos Jedi que lanzó Tops la compañía Tops de tarjetas coleccionables y esta es otra de un ser del ser más extraño dicen que vamos a ver en Star Wars los últimos Jedi eso les quería compartir como un pequeño plus del video y les comparto esta imagen chistosa de Henry Cobble como Superman ahora sí integrado en el póster con su bigote su mostacho curioso yo la verdad no sé cómo los demás no me explico cómo pudieron distinguir yo nomás un poquito raro un poquito raro pero realmente realmente créanme yo no vi ni siquiera en los en los presentes en la audiencia que asistió yo no vi que nadie le extrañara el bigote de Superman o sea nadie notó el trabajo digital yo no no pude notar ese trabajo digital que hicieron así que bueno yo no me explico eso yo creo que sí hicieron un gran trabajo esta película cumplió su cometido y que fue establecer a los personajes justificarlos explicarlos darnos a entender su rol que rol juega un poco también presentarnoslo presentar su contexto su complejo psicológico su superpoder este comprendemos bien cuáles son sus capacidades cuáles son sus límites cómo con qué miembro de la liga de la justicia se van a comprender más este bueno esta película en cuanto al guión creo que está está impecable yo creo que hicieron un gran trabajo Joss Whedon Zack Snyder y Chris Terrio quienes escribieron el guión este y creo que hicieron muy buena muy buena muy buena colaboración creo que esta película el ritmo de la película es de veras transcurre y acontece bien rápido y realmente no hay momentos lentos donde se estanque ni nada esta película no se detiene por nada y va a lo que va y lo hace todos los objetivos se cumplen momento a momento en la película de cada uno de ellos su relación etcétera creo que está muy bien el guión la fotografía creo que también este sí la fotografía está muy bien que otra cosa bueno creo que en sí eso tiene muy buenos puntos más a favor que en contra digitalmente si sería mi pero los pelitos que le veo los peros que tengo de la película es el fondo rojo rojizo que predomina en unas secciones de la película sobre todo donde está Steppenwolf no sé no se ven reales no se ven muy reales comprendo por qué lo hicieron para ambientar y para que sea más apocalíptico y todo ese rollo pero no la verdad no sé ahí es donde se ve un poco artificioso fuera de ahí Steppenwolf como lo dije no está todo el acabado de su rostro no se le falta más detalle la textura no se ve suficientemente real podría venir hecho definitivamente esto con muchas personas capaces de hacerlo con prostéticos y todo tipo de maquillaje que existe y poner no sé a un actor para que se disfrazara detrás y la voz fuera si eran Heinz creo que se hubieran ahorrado el dinero en hacerlo esto digital al 100% el personaje Steppenwolf es la excepción él no tenía que haber sido digital pero bueno ok a esta película le voy a dar soda y palomitas porque de veras es una película que vale la tiempo vale el tiempo vale la pena el tiempo que transcurre dos horas once minutos me parece que son hay dos escenas poscréditos una es este no es hecho ni siquiera poscréditos es justamente antes de que corran los créditos este la película antes de que se abran las letras que le dan este mérito a los responsables de los aspectos de la película y es este una en la que superman como buen amigo que se hace del flash se avientan una carrera a una a un mar de un océano y eso me gusta me gusta eso es un plus de emoción y el otro es ya hasta el final donde vemos como se ha dicho a Alex Luthor y a Deathstroke John Mangianello está ahí y Jesse Eisenberg si le dieron cabida en la película pero ya es al final este quédense hasta el final de la película porque si creo que valen la pena y están estableciendo este posiblemente la posible trama posible la trama de 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 la segunda parte creo que esta película muy a pesar de lo que ha acontecido en cuanto a reseñas opiniones críticas se está llevando muy 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 buena puntuación creo que si va a haber una segunda parte y creo que todavía aún más es que van a esperar a ver cómo acontecen las cosas con las películas de cada uno en individual de la mujer maravilla que es como hasta el 2019 de Aquaman que es el año próximo el Flash también ya viene en camino Batman apenas está está trabajando la película y de Cyborg que es alguien que todavía estamos en ciernes de ver qué onda bueno ahora sí esto es todo ya cuánto tiempo hice caramba 42 minutos les digo me apasioné hablando esta película porque verás así de gratos el sabor que tengo de ella salí muy satisfecho creo que en comparación a Thor no lo puedo comparar todo pero creo que es una dinámica muy similar entre personajes como la de Thor el personaje de Steppenwolf habla como los personajes de Asgard muy Shakespeareano muy literal y todo ese rollo así que bueno y ahora sí aquí está esta es la reseña ups sorry bueno esta fue la reseña mi opinión de la Liga de la Justicia este y aquí la tienen así cierro este esta emisión disculpen si no pude hacerlo breve porque la verdad me apasioné hablando de la Liga de la Justicia es que me emocionó tanto la disfruté tanto que híjole como me como me fui acordando de acontecimientos de la película a veras quise quise hacerlo conste les traté de advertir spoilers así que si todavía no la han visto híjole no lo vean no la vean pero si ya la vieron pues ya saben eh esta es mi opinión bueno hasta la próxima que será no sé a ver que otra película buena se va a presentar próximamente ok bye bye